La llegada de Cuenca para el 6 de soñambre Viviendo bailando con alegría Bienvenidos hermanos bancanos Vamos ahí con alegría Es baile con cariño Y todo el mundo que quito viva Cuenca Tiene la maña que canta en Cuenca del Ecuador Eso macho de la vi buena, el de Quisarán que hay que ver de humedad Eso y ahora bailando, bailando con las manos arriba Venga, va, 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 va Me va a empezar, vea, me va Otras gracias, me gusta más, vea Pero menos de San Sebastián Eso es una muchacha de amor, Velázquez ¡Cuidado! ¡Va a levantar! ¡Aire, aire! ¡Rombo, levanta! ¡Acomoden al vecino, vea! ¡Ya está chumadito! ¡Acomoden, no más caro! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Vamos para todo el camino! ¡Venga! ¡Eso!